Oh, una más, es Brian Falcón, 2018, Simón Produce, Guacha Las primeras rimas las saqué desde pequeño, todo lo que escribo loco siempre puse empeño Si no se me enseño que la rima sale sola, andaba motivado moviéndola a mi consola Si tienes pista rola, para poder fluir, y es que tengo un sueño de en esto sobresalir No te voy a mentir, ahorita no tengo un peso, tengo a mi familia y neta vale más que eso Por eso ando recio, para que algún día pueda ponerle precio a todo mi talento Canso con sentimiento, me siento contento, todo mi escenario está sobre el pavimento Duro como el cemento, no podrán dañarme, que Dios los bendiga quien decora va a apoyarme Entonces que se arme, que esto no va a ser juego, olvidemos pasado, pongamos que acepte luego Comenzó en un sueño, se está haciendo realidad, cada barra que le meto le pongo sinceridad Con el corazón, metido en esta canción, es Bayan Falcón, la crema y neta cabrón Ni como explicarte por todo lo que he pasado, aquí la vida es dura y en la calle está pesado Si me he tropezado de volada me levanto, agarro mi libreta para sordar todo el canto Curado de espanto, así que se chingaron que se vayan a volar, todos los que no confiaron en mi Apoyo a la familia, pero no me anden buscando cuando ya tenga el monil Las cosas serán así, lucharé para subir, para que en los barrios bajos con bocinas retumbando Me puedan oír, me quiero divertir, sacando buenos temillas Levantar la cuadra que crecí con mis compillas, levantar el name de este batillo pelón Es hora de grabar, pon el micrófono en on Es hora de grabar, pon el micrófono en on Comenzó en un sueño, se está haciendo realidad, cada barra que le meto le pongo sinceridad Con el corazón, metido en esta canción, es Bayan Falcón, la crema y nada cabrón Comenzó en un sueño, se está haciendo realidad, cada barra que le meto le pongo sinceridad Con el corazón, metido en esta canción, es Bayan Falcón, la crema y nada cabrón Con el corazón, metido en esta canción, es Bayan Falcón, la crema y nada cabrón Gracias por ver el video.